Más fuentes de trabajo con Goni, presidente. Vamos todos con Pancer. Por una democracia con bienestar. Izquierda unida por una nueva vida. La explosión de los medios masivos de comunicación, particularmente los medios electrónicos como la televisión, han cambiado el panorama electoral, no solamente en Bolivia sino en todo el mundo. La iniciación de la televisión privada hace muy pocos años, determina una estrategia distinta a la que hemos conocido los bolivianos desde 1956 con el voto universal. La publicidad televisiva, además por supuesto de la publicidad de radio y de prensa, forma parte ya no de la inclusión y de las hermanas, sino de la estrategia, que a veces convierte al candidato en un producto para vender. Hacerlo amable, hacerlo sensible, hacerlo bueno, hacerlo con ofertas que convencen, forma parte de esa bunta a la que nos estamos empezando a acostumbrar. Entre 1978 y 80, la televisión tuvo un papel menor. Era el canal estatal el único existente y el acceso a la publicidad política estaba limitado. Fue en 1985 en que se produce la verdadera explosión de este medio de masas. La historia nos permite hacer comparaciones. Veamos cómo promocionaba el candidato Hugo Banzer su propuesta en 1985. Con el fuego, derrumbada, de bandera de Bolivia, con el marco, con el grisado, el orgullo del país. ¡Alguien a nadie! ¡Alguien a nadie! ¡Alguien a nadie! ¡Contramos al país! ¡De fiel! ¡De fiel! ¡Alguien a nadie! ¡Alguien a nadie! ¡Alguien a nadie! Ahora sí, Banzer presidente. El país salía del trauma de la hiperinflación y las opciones de derecha tenían una posibilidad muy alta como lo comprobó el resultado final de esas elecciones. El primer lugar, por mayoría relativa, para el general Banzer Suárez. Si entonces se hablaba del descalabro y la necesidad de poner al país de pie nuevamente, hoy día la oferta vuelve a plantearnos el pasado, pero esta vez los siete años de su gobierno autoritario como comparación con el presente. Ustedes me conocen y mis obras no mienten. Durante mis siete años de gobierno integré al país con más de 30.000 kilómetros de camino. El país creció gracias a tener un campo productivo, una minería pujante y una industria que no sufría la cruel competencia del contrabando. Ya trabajé una vez por mi patria y ahora lo volveremos a hacer. Todos juntos lo vamos a lograr. ¡Vamos todos con Banzer! En 1985, Jaime Paz logró desmarcarse del gobierno de la UDP, consiguiendo un notable tercer lugar con casi el 9% de los votos nacionales. La publicidad del candidato del MIR era entonces de gran sobriedad. Este hombre está preparado para demostrar a Bolivia porque tiene el coraje de mostrarle su dicha por la democracia, porque tiene la inteligencia y la capacidad para corregir su ingres y encontrar para Bolivia la solución de todos, la solución de la nueva mayoría. Porque Jaime es conectada sin cuenta. Con opciones distintas, la publicidad tiene también otro carácter, un tono triunfalista y una marcha que, aunque polémica, tiene una significación fundamentalmente hacia lo emotivo. La bendición de Dios y la protección del pueblo para nuestra victoria. ¡Vamos todos con Banzer! 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 La publicidad para el MNR con la figura del presidente Paz Estensoro, en 1985 apeló a los rasgos de la capacidad y la tradición histórica, pero sobre la base de un himno. ¡Vamos al país en movimiento! ¡Visto ya! ¡Visto ya! ¡Ese grito clamoroso! ¡Es la voz de la nación! ¡Historia en el oriente, el alticlano y el valle! ¡Con el apoyo del pueblo que reclama libertad! ¡Porque Paz es muy capaz de derrotar con Víctor Paz y la demás! Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato del MNR en el 89, tiene la experiencia del gobierno y la defensa del 21060. Es la campaña que apela más a los elementos racionales y a los planteamientos de ofertas concretas que han despertado polémica, pero que se han convertido en los grandes temas de discusión de esta elección. En el foro político organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, ratificó y fundamentó su ofrecimiento de crear 250.000 nuevos empleos cuando sea presidente de los bolivianos. Para crear un nuevo empleo, se necesitan más recursos en algunos sectores que en otros. En promedio, cada empleo cuesta 11.200 dólares. Esto significa que para crear 250.000 nuevos empleos, se requiere de 700 millones de dólares de inversión por año. 400 millones de dólares corresponden al sector público con proyectos ya financiados y 300 millones de dólares al sector privado con financiamiento asegurado. Este plan no es una fantasía sin límites. Es una propuesta factible y basada en la realidad. Porque Goni no promete lo que no puede cumplir. Y cumple lo que promete. Más fuentes de trabajo con Goni, presidente. Pero los medios de comunicación que prefieren las formas que las ideologías, no pueden plantear por el propio sistema de la empresa privada la justicia total y la equidad democrática. No todos los candidatos tienen el mismo dinero. Ni para hacerlos en alto nivel técnico, ni para pasarlos el número de veces que quisieran. La televisión también e inevitablemente discrimina. Algunos partidos quedan en desventaja frente a otros. No cabe duda. Los mercados están llenos de productos. Los almacenes repletos de mercadería. Lo que está vacío es el bolsillo del trabajador, la canasta, la mesa y la olla de su familia. Podemos y debemos terminar con la pobreza, el desempleo y las imposiciones extranjeras. Orgulloso de su tradición, de su tierra, de su gente, y renace cuando el pueblo reclama su libertad. Por su trabajo, por su techo, por su comida, despierta Bolivia. Por suerte, hermanos, suma tus brazos, ¡ah! ¡Es que lo miras! A pesar de todo, a pesar de las limitaciones, el proceso democrático nos permite conocer ideas y el combate de ideas con ideas. Sobre esa base, el avance de nuestra democracia puede detenerse claramente. No somos tantos los que están en las calles, son las ideas, a veces con temas publicitarias por muy criticarios que sean. No somos tantos los que están en las calles,